En el mundo de la pintura han existido obras de arte que han llegado a venderse por varios millones de dólares en las casas de subastas, siendo los artistas europeos del pasado los que han alcanzado los mayores récords. Veamos cuál es el cuadro más caro que ha vendido cada país. El estadounidense Jackson Pollock vendió su pintura número 17A por 200 millones de dólares. Por el cuadro del austríaco Gustav Klimt llamado Retrato de Adele Blochbauer I se pagó 135 millones. Una familia de Fernando Botero es la pintura más costosa hecha por un colombiano. El pintor holandés Willem de Koning tiene la segunda pintura más costosa de la historia en su obra intercambio vendida por 300 millones. El irlandés Francis Bacon vendió su cuadro de tres estudios de Lucian Freud por 142 millones de dólares. De Argentina es un cuadro de Petoruti llamado Concierto. La pintura del español Pablo Picasso Las Mujeres de Argel ha sido una de las más caras de la historia al venderse por 179 millones de dólares. La famosa pintura de El Grito del noruego Eduard Munch fue comprada por 120 millones de dólares. El uruguayo Joaquín Torres García tiene la pintura Grafismo Universal sobre Fondo Gris, una de las más caras vendidas de Latinoamérica. Salvatore Mundi del pintor italiano Leonardo da Vinci es el cuadro más caro de la historia ya que se vendió por 450 millones de dólares. Por una pintura de Marc Rodko de Letonia llamada Número 6 Violeta Verde y Rojo se pagó 186 millones. México tiene una pintura como la más costosa de la historia de Latinoamérica en la obra de Diego Rivera Baile en Tehuantepec comprada por 16 millones. El francés Cézanne tiene en su cuadro los jugadores de cartas uno de los más valiosos al venderse por 250 millones de dólares. ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Gracias por ver el video